En nuestro México, febrero 23 Dejó Carranza pasar americano Diez mil soldados, seiscientos aeroplanos Buscando villa por todo el país Comenzaron a echar expediciones Los aeroplanos empezaron a volar Por distintas y varias direcciones Buscando villa queriéndolo matar Los soldados que vinieron desde Texas A Pancho Villa no podían encontrar Muy fatigados de ocho horas de camino Los pobrecitos se querían regresar Los de a caballo no podían ya sentarse Y los de a pie no podían caminar Entonces villa les pasó en aeroplanos Y desde arriba les dijo Guzmán Comenzaron a lanzar los aeroplanos Entonces villa un gran plan les formó Se vistió de soldado americano Y a su tropa también la transformó ¡Gracias! 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 ¡Gracias!